¡Suscríbete! La primera vuelta, la primera ronda en que nos toca jugar con equipos monocolores Y yo estoy en el equipo Team de Peche, que es el tipo, el team tipo, jeje, Team Ultra Instinct Y en mi equipo están Kazashin, Zero Kill, Carry, también está Juande y Hammer Games Y en el equipo de The Simons, que son nuestros enemigos, está el equipo dentro, está Simons claramente Karin, Iber, Moe Games, RupaHD, Nexus y Dani Y a mí me ha tocado contra Nexus, vamos a ver una partida en la que vais a verme a mí jugar con el Super Fee No encontraba a ningún Gotenks así decente, he cogido el Trunks de Depeche, que está decente, es un LR Y a ver qué tal voy a jugarlo A Nexus le toca jugar con un Super Tech y bueno, ya sabéis, pasaros por su canal para ver su vista dentro de su vídeo Así que bueno, voy a unirme ahora a la llamada de ellos Ojo, que da la sorpresa Hola chicos, que ya estoy aquí haciendo, ya he hecho la entrada Y el Nexus no El Nexus ni ha empezado, tú El Nexus ni ha empezado Ya lo ha grabado el Nexus No puedes, aparte, yo es que soy muy independentista, ¿sabes? Nexus, algo que decía, aparte de ser independentista Eh... Os quiero chicos Quiero que os comparta pantalla Ahí sí ¿Queréis que os comparta pantalla? No, sí que quiero decir, Kire, que llevamos media hora esperándote La próxima estate preparado, porfa Qué cabronazo Medio hora llevamos esperándolo Qué cabrón Vale, pues tienes un bot para grabar Ya vale Eh... Dani, DP, ¿lo veis bien? Ay, el reyón Se ve bien, sí Se ve guay, se ve guay Ya, ahí estoy grabando yo Suerte para los dos y... Ponte en el equipo Eso es, tres Ah, empezamos ya, empezamos ya Espera, espera, espera Hay que entrar, ¿no? Hay que... espérate Entramos y dentro contamos, ¿no? Llega al lado Dale, dale, Kire, corre Nada más el que lo parió Madre mía Ya me la lía, tío Maybe later No, tranquilo, ya Ya está, venga ya, que ya cuenta el tiempo Ya, ya, ya Ahí, 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 ahí yo voy Tranquilos, chicos La que ha liado, loco, en un momento Nexus tenía que ser Tranquilos, chavales Tengo el control absoluto Pene, pene, pene Hostia, empieza bien, Nexus Yo empiezo mal Este tío me ha dado más partidas que otra cosa Pumba Toma la boquita Vale, empiezo con un crítico al menos Y esquivando Yo no necesito críticos Vale Vale, ¿y ahora qué cojones hago aquí, tío? Oh Bien, bien, Kire Dani, tú puedes ir ayudándole, eh Sí, por favor, ayúdame, tío Es que no puedo parar todas las dos a la vez, tío Ya es demasiado para mí Ayúdame Ayúdale, ayúdale, hombre Pobrecito ¿Se puede ayudar, entonces? Claro A Kire, no Que Kire sabe Yo no sé jugar Va, ayúdame Venga, Kire Guapetón Entre luchador y aliado, podéis decir lo que queráis También le puedes trolear, DP Nah, nah Oye, Kire Quiere ya sabe lo que yo le he dicho ¿Por qué no habla, Kire? Quiere, ¿por qué no habla? Dime, dime Estoy concentrado, joder No me lies Tú concentración, Kire Concentración Ultra supera hashtag A ver, ahora deberías curarme, ¿no? Me acabo de hacer un Rasengan, chaval A ver Madri Ahí estamos, Kire Ahí estamos El crítico al de Depeche Aquí está Rápido, rápido Cúrate Tranquila, chaval Si esto lo gano yo Si esto está más controlado Tú fíate Tú fíate del Nexus Yo me fío Yo no me fío No, yo tampoco Que me voy a fiar yo de mí mismo Venga, Kire Diga, esto va a ventajada De cañada El spam Y promoción El otro día cuando probé esta pantalla, tío Me hizo 800 doble ataque Eh, Kire En la siguiente No usé ítem Vale Hostia Pero bueno No será su pussy, ¿no? Por si las moscas Está hecho, está hecho Vamos, Kire Hace un crítico Aquí, Kire Tienes un crítico al invento ¡Oh! Ahí estamos Hace un crítico No, si Nexus Te está piensando Otro crítico ¡Olé! Los críticos de Dpeche, chaval Es que el problema, tío Es que yo me puedo morir ¿Cuánto quita el Goku De un super ataque? Depende Mucho Más de 100 Yo paso Yo voy a jugar A la técnica secreta esta Que dije que iba a hacer, ¿eh? Venga, venga A ver si mi bojeta Me hace caso Vale, Nexus Eh... Vale, no Yo no te escucho No, no ¿Has dicho que yo te escucho? ¿Qué dices? ¿Qué? Vale Esta ronda Es que te lo voy a decir Cuando empecé la ronda ¿Por qué mi puto bojeta No hace críticos ahora, tío? Porque no te quiere No Os juro que el otro día El Goku me lo pasé En nada Pero en nada Ya Voy a tener que curarme otra vez, tío Vale, Nexus La siguiente no vas a poder Utilizar ítems O sea, es la siguiente De esta, ¿no? Exactamente Vale, pues Esta hace lo que te dé la gana La siguiente no puedes Utilizar ítems Usa, usa ítems Es que me voy a Me voy a curar otra vez, tío Claro, claro Una baba, ¿no? Una baba mejor, ¿no? Yo usaría el androide ¿Sí? El androide Y la set Bueno No, no, ya No, si me cura un telito Piensa La siguiente no te puedes curar Ya, pero la siguiente Tengo a Gogeta ¿Por dónde vas, Kire? Kire ha pasado ya, Vegetta Hostia, cabrón Claro, podrán salir 800 críticos Sí ¿Quién está ahí Que se calla como una perra, tío? Sí, sí Es que no sé qué hacer No, no, tío Escucha ¿Qué ha hecho? Así va bien ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Goku con esquivar? No sé, tío No sé qué coño ha hecho No es mío No es mío No es mío, dice Hola, vaya crítico Claro, de verdad Vaya hostia La ha pegado, loco La ha mandado para su casa ¿Has visto? Vale, esto aquí ¡No! ¡Me he equivocado! Vale, no Está, está solucionado Solucionado No, está Está bien, Kire Está bien, está bien Sí, sí, no Que estoy bien Pero dudo Porque no tengo No he practicado nada Con el Superfit Tú ya lo sabes No pasa nada Vas de puta madre, tío Tira para adelante No confío en mis cards, tío Yo solo digo Que Nexus ahora Va a tener que estar 10 segundos Sin tocar la pantalla ¿Vale? ¿Por qué? Cuando entres A nuevo A nuevo Porque quiero Que te regases Yo te lo cuento Nexus Ya, vale Vale, aquí Ahora ya puedo Usar ítems, ¿no? Y si, no Era solo esa ronda Quieto, Nexus Quieto Pero cuando entre, ¿no? Quieto No, ya Quieto Ah, ya, va Ya Ya, quieto Esto se hace Eterno, tío 3, 2, 1 Ya 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 Joder, es que hay segundos más largos Para que te has estado quieto, cabrón Yo me he estado quieto un rato, ¿eh? Te he dado ventaja Yo es que, no sé, tío Es La poca experiencia con este equipo Que no me da esa tranquilidad, tío Escúchame, estás haciendo guay La poca experiencia con este juego, ¿no? Nada, Kire, tú vas Con fire de bien Ya te lo digo Si, ya ¿Por qué te ha dado tanto el superataque de este Goku, tío? Ya, ya, ya lo sé Pero El Jetta este Es peligroso Es STR No te preocupes Vamos, vamos Para allá Vamos, piche Uf Podéis hablar, ¿eh? Que estáis 3, 3, 3 No, no, yo es que estoy nervioso, tío Es que a saber por dónde va el Kire ya, ¿sabes? Yo ya estoy Lejos No os sacáis tanto, ¿eh? No os sacáis tanto Yo estoy ya por el Bu, tío Sí, hombre Yo ya he acabado Yo te estoy esperando en el McDonald's, ¿sabes? Ahora abajo, tío Tengo uno de abajo Sí, ese ya te veo Bueno, aquí pierdo un superataque, ¿no? Pero es que no puedo hacer otra cosa Nada, nada, tío Está guay, está guay Bien hecha esa Kire Bien hecha Ahí la tienes Vamos a ir allí Vamos a ver Maldigo el día Mierda, Remo, loco No te preocupes No te rayes Hazlo todo entero, ¿eh? No falles ni una Que te penalizan los segundos No te vayas a poner nervioso, ¿eh? Ay, el son Kire Ay, que la cago Que me estáis poniendo nervioso Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Dios mío Ay Esto imposible, tío Venga, venga Escúchame Vas un boss por delante Realmente Ya, ya Voy a darme prisa, tío Voy a darme prisa ¿Cómo con boss por delante, tío? O sea, bueno A ver, una ronda por delante Él va por el super saiyan 3 de VGT Tú vas por el super saiyan normal ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora no Porque he hecho el board Nada, nada Nada No he dicho nada Y esta mierda me lo ha hecho ahora ¿Sabes? No me lo voy a hacer más tarde Nada, Kire Tú ya sabes Bien, bien Sí, dale poquitas Dale poquitas Ahí, justo Oye, el Dani este no te hace cosas Hombre, es que ahora tú te harías Hacérselo Ahí, ahí, ahí Ahí lo he calculado Ahí lo he calculado Si va bien Se va a este turno Hostia ¿Cómo me he curado? Por el token attack Cuando haces un token attack Te curas Así, mola Estoy muy jodido, tío No me están saliendo Ni los putos orbes, nen Ahí va No, no Prefiero guardarlo Para los de después, tío A ver si esto aguanta Uy, Kire Bueno, no Va, pasa ahora, pasa ahora, Kire Joder No, esquiva a este puto Goku, tío Te esquivo de una vez Y ya Y ya está ¿Sabes? Igual tiene nivel 3 de esquive Con ese le revientas, Kire Ya verás Ese es crítico, ¿no? Ese tiene críticos No No Ah Me voy a curar Vamos Cúrete, cúrete No creo que me mate este, ¿no? A ver No Me curo mejor No, no, no te mata No, tú sí Tú sí, tú sí Kire, tú sí Ahí lo tienes hecho Sí, aquí ya está Ya está out Eso ya está más que hecho Con doble support Está ahí Hechísimo Está hechísimo ya Joder, la mierda esta, tío Suscríbete Y dale al like Sí, no Guau, vaya hostión Me venía, ¿eh? Sí Submuerto, loco Vegetta Es que es peligroso este cabrón Sí Aquí, por ejemplo Nexus va con ventaja Pero tú vas adelantado, ¿eh? Donde has terminado ya en eso Todavía tiene que hacer Super Saiyan 4 Así que va igual Oye, ¿aquí qué? Me mata Está de caña, tío No me va a matar, ¿no? No, no te mata Bueno, si te hace un super ataque El último Me has dicho que no, cabrón Me has dicho que no me mata No has hecho el super ataque Con el Goku, tío No, no me llegaba, tío Hostia, qué liada No, de aquí así O sea, aquí el que mata Es mi Gogeta El que mata aquí Es mi Gogeta Crítico, crítico, crítico Nada A ver, recordad que esto Es para echarse la risa Para ver lo malo que soy yo Kire Kire es Kire, ¿no? Kire estoy jugando mal Vale, aquí Yo estoy jugando fatal, ¿eh? Nah, nah Vas guay, vas guay Que va Te vengo súper lento, tío Ya no tengo nada ¿Ya no tengo feto? Qué desastre, tío Pero es que por no tener Por no tener No tengo ni para Ni bolitas verdes, tío Tengo que ir guardando Bolitas con estos Para usarlas en el siguiente turno ¿Sabes? Ah, mierda, Kire Uf, por un poco, tío Píxeles Píxeles de vida Everywhere Voy a curar con este Bien ¡Ahí, esto me gusta! ¡Ostia, mierda, ahora, nen! No me lo ha hecho en toda la partida Bueno, te ha hecho crítico Al menos Y contras Ahí está Y este sí, ahora El primero que de culo Te ocupa, dame 10 minutos, porfa Vale Vale, ok Dale, caña, que lo pilla, eh Vale, que te voy a pillar Te voy a pillar Hostia, ¿cómo me ha tolla? Oh, estos me tiraron Me tiré media hora en estos tíos Yo el otro día, nen Ojo Ojo que ahí la he podido liar un poco A ver No te preocupes, Kire Los contraataques aquí son clave Mira, ya te las quitas media barra No, este ya lo he quitado Encima, pero Oh, vale, ya está Ya está Madre mía, cómo pega el objeto, tío Madre Ya está Vale, muy bien, Kire ¿Por dónde va él? Eh, pues está en los minions Por tu casa Están los minions Tú no, popete Mira, mira, mira Mira, mira, uh Ole Eso es instakill Mierda No, ese está bien, tío O si no, el 12 Piensa que si no puedes, el 12 Y ahorra, ahorra orbes, tío Para las siguientes No, yo creo que se lo carga, eh No, no, hombre Claro que te lo cargas, vamos Con Botex y con este, tío Uff Vamos, ¿no? Sí, vamos, va La fatal, ¿no? Espero que al menos la gente se esté divirtiendo, ¿no? Viendo Viendo como Nexus se ha palizado, vilmente Este combate Viendo un pay to win Contra un pringao Que a 3 millones Bastante, bastante, bastante Ah, si este es el que me mató el otro día, tío Hombre ¿Cómo es que, mi amigo? ¿Qué coño voy ahora? Hace un superataque Kefla, joder, Kefla Hija mía ¿Hago un Asher o qué? Bloque Uy, nada, nada Déjalo ¿Ah, sí? Ahí, para curación Bien, Kire Muy bien Tengo que dejar esta mierda aquí, tío Cobra Está durando, ¿eh? Cabrón, este Este me ha durado Ahí está Sí, no, está bien Está bien, Kire Está muy bien Vale, voy a confiar En el corazón de las cartas, ¿vale? Vale, Nexus La siguiente ronda No puedes cambiar la rotación, ¿vale? O sea, no puedo poner uno delante y el otro detrás No, o sea, conforme te sale, tienes que darle a las orbes Ya, vale JP, estoy por defenderme ¿Qué hago? Eh, sí Sí ¿Asher? Asher, Asher Vale, pues sí, le he cagado la primera Y pon al Trunks en medio, si acaso No, no, bien has hecho Pon al Trunks al medio y ya está ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Al Trunks No, ya me podía haber tocado ya Tengo que... Igual ya te las orbes esas Para el siguiente Trunks Vale Vale Y el siguiente Trunks ya Si quieres curarte lo que quieras Sí, sí Yo te veo guay Guay, se hace crítico Nexus no ha movido nada, ¿no, Nexus? No, no, no he movido nada Vale O lo he movido tan rápido Que no lo has visto No, es que estaba mirando también a Kire Nada, no he movido nada Confía en mí Todo depende Todo depende de si este hace un crítico ahora No, tío Lo que contaba es que hicieron un superataque El este ahora y te violara un poco Mierda ¿Me curo? ¿DP? Tío, sum... Ay, aquí tienes otra oportunidad Cuérate un poquillo Cuérate con... ¿Con qué? Con Bulma mismo Con Bulma Tienes otra oportunidad de hacerlo ahora Ahí sí, ahí sí ¿Con cuál va, eh? A ver este, tío Él va, ahora mismo va a entrar en Cooler Agilidad En Cooler Agilidad está ¿Vale? Vale, vale Pero es que me estoy quedando sin nada, tío Ya no puedo hacer nada Me va a matar Joder, tío, macho He empezado bien con Critic... A mí no ha empezado bien con el Goku Super Saiyan 4 O me matará Cúrate, sí No tengo pa' curarme, ya, tío Ya la sé Tiene el superataque ahí y te mata, eh Por eso digo, me va a reventar, ¿sabes? Tú piensa, Kire, que a él le queda el boss más difícil para él que Stex ¿Vale? O sea, le queda Kid Buu Tú ya te has quitado a Goku Super Saiyan 3 de en medio Una o dos fases STR Y ya me dirijo al siguiente No tiene más curación, tío Estoy jugando mal, pero voy seguro Voy sobre seguro lo que es la cosa Sí No, haces muy bien, haces muy bien Haces muy mal Hostia Y lo peor es que se pone serio, el cabrón no habla Loco, tío, es que yo no puedo Este es el que me mató el otro día, tío Iba sin curaciones, ¿no? Es que mira lo que me queda, tío Kire, aguanta Simplemente aguanta No puedes aguantar Va a morir Yo he venido aquí Yo he venido aquí a pasarlo bien Buah, loco, ya es el crítico ahora Danica, a ti te quedan dos comodines, eh Creo que no va a hacer falta los comodines Mi puto, mi puto compañero no ha echado nada El cabrón Hombre, le uso uno y gasto todos los ítems Le danza, pues, GG GG, igual player, ¿no? Este es el mismo cargo ¿Ves como después del super ataque aguanta más? Este cae ahora En cero coma Si tengo suerte, creo que hace el Dokkan Junto al super saiyan 3-tech Bien, bien, bien Creo que está, sí, sí Justito, eh Justito, justito Pero que era ¡Vamos, mi último turno! Bueno, Sanquir has ganado, eh Que lo sepas Pero yo voy a sobrevivir aquí Intenta llenar la barra del Dokkan, tío Quiero verlo, tío Quiero ver cómo cae ¿Cómo voy a llenar la barra del Dokkan? Si me queda casi la mitad Pilla la orbe del color No hay Solo hay una No, o no, sí sube, eh O no, sí sube Ultra super ataque Si se hace un crítico aquí es ¡Wow, tío! Me hace super ataque, loco ¡Wow, wow, wow! ¡Madre! 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 ¡Que este muere! ¡Ay, Dios! ¡Ay, va! Vamos, Kirin Tú simplemente aguantas Más bien Tú vas seguro A ver Yo digo Que en el susto Dejar el móvil Y esperar A que Kirin Se lo pase O que le maten ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sería como que Ahí está, el crítico Qué bien Eso sería como que Tendría que superarle, ¿no? El tiempo Claro Eso luego Sí Se la juega Que le maten A menos que Uy, no me funciona el táctil Uy No puedo entrar Uy, que le... Hoy no puedo darle escape Ah, mierda Le va a bater No, es que te va a saltar Te va a saltar, tío Te va a saltar ¿Qué hago? Hazlo No con pan No con pan Pero cuando Mierda Ya está, ya está No uses nada No uses nada Si te lo fundes Te lo fundes ¿Seguro? Bueno, voy a morir No tiene crítico, ¿eh? No uso, no uso No te preocupes No te rayes Kire, no te rayes En serio Tira para adelante Es que va a hacer Madre mía Nooo Te puedes curar, ¿eh? Si no te mata Si no me mata Goldogan después Ya verás A ver Si no, a no ser que le ataquen primero ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte que vas a tener! ¡Qué suerte que vas a tener, tío! ¡Vamos! Le queda un halo de esperanza A Nexus, ¿vale? Pero tú aguanta Que estás ahí Tú no mueras con Goku No, pilla Pilla el de once de aquí Con Goten Gua, me pongo primero A Vegetto, tío Sí, sí, sí Y bájate Correcto, correcto, correcto Súper bien Lo tienes ahí hecho En el superataque Te lo hacen siempre En el segundo O sea, que en el segundo Me un poquito prepara Un wish o algo así ¿Vale? Vale ¿Qué quiere en el siguiente turno O espera 10 segundos? Vale ¿Algo más? Un besito ¿Una cañita? ¿Una cañita o algo? ¿Quieres? ¿Unas pipas? Joder Con los superataques Loco Tío, es que esta mierda No pilla a Orbe Ni pilla a Na Si Es que no me coinciden nunca Jajajaja Joder Con los críticos Loco Al menos uno Tío, es que no me coincidía Una mierda Aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Quieres? ¿Empiezan los 10 segundos? Sí Ah, lo tienes hecho Quileo Tienes hecho ¡Qué poco nerviosa! ¡Uh! Madre mía, tío No sé si me parece que me han atacado como 6 veces cada personaje Sí Bueno, ¿me estás contando o no? Cuando acaben las pasivas Vale, te aviso Ya Él te avisa Él te avisa Tres Dos Uno Ya Me tiro un Un Wish Eh O un Ghost Taser Si quieres Lo tienes hecho Lo que más prefieras ¡Uh! No Mira, no Guardate el Ghost Taser Guardate el Ghost Taser Guardate el Ghost Taser No Tíralo el Ghost Taser, tío No, guardate el Ghost Taser Haces bien, haces bien Yo es que ahí te he visto y digo No, lo veo Lo tienes guay, lo tienes guay Muere ya, coño Me excusa Siguiente, tócate el pene Dios ¿Habré Habré hecho el mejor tiempo de mi vida? ¿De qué te lo has pasado? ¿Qué va? No, no ¿Qué va, loco? Estamos locos Pero el otro día con la tranquilidad 19 minutos Y ahora llevo como 22 Yo solo sé que aquí todos los pasáis muy rápido Pero cuando lleguéis a grabar Ni uno se lo pasa rápido No, pero si pasa el tiempo Si pasa el tiempo El Dani, eh El Dani, eh Guapo Dani, Juan, hicieron muy buenos tiempos, eh Los únicos Ah, el Kidd Lo tienes ahí hecho, tío Lo tienes muy hecho ¡No! ¡No! ¿Te has matado? ¡No, estoy muerto! Estás matado No puede ser Le va a un no Aún no han muerto, eh Pero Espérate que este me hace un crítico Y nos salva ¡Venga, venga! ¿Cómo está aguantando, no? Este hombre Sí, el búhu aguanta, eh Madre mía El de eso Si se puede traer Legendaria No, pero a ver cómo No, ya está Ya no puedo Bueno, chicos Gracias por esta oportunidad Yo no tengo nada Ni para tanquear, tío Pero voy a morir Bloquear rotación Kidd Vale Oye, he aguantado más De lo que había aguantado en mi vida, eh Se vea en el crítico del Trump No, no tiene nada, eh No tiene ni para críticos, tío Os quiero, chicos El Trump sí Y me hace super ataque, loco Tío, ¿cuántos super ataques está zampado ya? Unos cuantos, eh Casi todos Madre mía, loco No me quiere nadie Pues ya está Ya ha ganado Ha ganado el boss Ha ganado el boss ya, tío Que tiene el último Déjalo que acabe, voy a hacer un single No, voy a hacer cinco Seis singles Mientras Seis singles Te dejo suerte, ¿no? Esta es la sorpresa final Para compensar Sí, sí, que vengo Tío, si no viene crítico, loco Bueno ¿Te imaginas que muero? Yo creo que pueda morir, eh Hombre, si mueres No pasa nada porque ha ganado No, no mueres Madre mía, loco Te queda el chungo todavía, eh De los super ataques Sí No, no te cuesta Ahí, ahí vamos Kire, si te va Esto es como cuando eras pequeño Quien marca gana Pues si te mueres, pierde No, júgatela Júgatela con Trunks Y bueno Ya, demasiado tarde No va a pasar nada Se iba a morir en el fondo Igual Con la pasiva de Sí, sí No, no Lo he pensado luego Nah, está bien, está bien Hay los singles de Nexus Juega, tío Sí, sí Yo mientras voy haciendo singles Joder, con el satán a la derecha, tío Joder, los putos super ataques, loco Vaya Terak Pues menos mal quedas medio tanqueado, ¿sabes? Yo creo que la palma, eh Que va, no, mira, mira, mira eso Mira, mira, papu de esas orbes Ahí, curándote, curándote La curación ha sido yam yam, eh Aún te queda el Ghost Taser, ¿no? Sí, sí Me lo paso, pero ha sido una mierda de partida, loco Si... Buah, si hubiera sido... Pero si te han salido 8000 críticos, cabrón ¿Qué críticos? Pero si me están reventando todo el rato a super ataques Oye, ¿por qué amigo Q de los sumos nunca se transforma? Porque tienes una suerte legendaria Igual que... Ah, bendecidez, te ha dado un besito al teléfono Aquí vienen los singers de Nexus Cómo saca raros No, tío, las putas galletas Sí No, la orbe del final, tío Ha sido la que la ha cagado Pero bueno, está Uy, casi acabó muy guay Venga, venga Bien, Ondaura Vegetto, por favor Confío en todos los super ataques, tío No me he visto... No me he fijado si ataca al principio Sí, sí, ataca al principio Buah, estoy super vendido Ah, vale Muero, eh No, no, no mueres, no mueres Buah, sí muero ¿Te atacabas las 3 veces al principio? Uff Uff, uno Sí, sí, atacabas las 3 veces al principio No, ataca solo una con tu, se lo haces, tío Ya está Eso está hecho GG GG, well played Bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿no? Ha sido entretenido Tú no te morías, ¿sabes? Te has agarrado ya la vida Yo soy inmortal, tío Tú, tío, madre mía Digo, pero será cabrón que no muere Y me cago en la puta Hostia puta, tío Tienes una chorra Tú con un buen equipo Madre mía, das miedo, ¿eh? Yo con un buen equipo, chaval A mí dame 300 euros Que me monto un server privado que flipas Yo te dejo las piedras baráticas, eh Vaya basura, tío Ahí, ahí, háblame, háblame Para dejarme piedras baráticas Vaya basura de tirada, DP ¿Has visto? Nada, no puedes hacer nada Lo que gasta, eh Ojo Muera, eh Ojo que tenemos el doble KO, eh Olé Se repite, ¿no? Kire, como te mueras Me voy a estar riendo de ti Nada, esos son 40.000 de daño Vale, 34, fíjate Llevamos media hora grabando, cabrones Ya ves Qué mal, tío Venga, Bellito ya le ha quitado el solito casi una barra Ya le vienen contras ¿Tú iba a hacer críticos? Sí Sí, sí Pero ahora no lo lanzará el cabrón Ahora el cabrón no lo saca No No Ahí lo tienes No puede Ahí está Ya está, ya está, bien lo he pasado ¿Te imaginas que se buguea y te paga un crítico? No, no Que no, joder, vaya cagada, tío Qué mal he jugado Nah, está bien Hombre, si no lo mata a Trunce y le tira el superataque al Bardock Lo mismo Uff No, no, tranquilo Eso vive Uy, ¿ese Black LR? Sí, tío Qué bien, chaval Qué puto, tío Qué locura La fiera de Zeno tan bendecida, chaval La fiera de Zeno tan bendecida, chaval El código de Spain Qué va, le hago la broma por Facebook, tío Me pasaron 500 y me salió esto, tío Bien Pues ya está Espérate, tú Ahora Creo que es la peor, peor voz rush que he hecho en mi vida, tío Sí Pues yo es la mejor que he hecho Te lo juro, eh Pues nada, Saiyans Aquí el vídeo de la Dokkan Royale La verdad que Me da mucha lástima Cómo se ha acabado grabando Voy a mirar qué ha sucedido Porque creo que ha sido un fallo del OBS No sé realmente lo que ha sucedido Ni siquiera se ha grabado el final del vídeo Donde me despido Que nada, es lo que queda Despido con ellos Y no se ha grabado Sintiéndolo mucho Bueno, habéis tenido al menos el sonido Por si habéis querido escucharlo Y reiros un poco Y luego ir viendo frame por frame Que bueno Frame cada dos por tres Y se ve algo de la partida Pero vamos, fatal Como experiencia La verdad que Me lo he pasado bien Me he reído bastante con ellos Ha sido bastante gracioso Sobre todo grabar con También con Nexus Que hacía tiempo que queríamos grabar algo Y pues mira Al final hemos grabado un vídeo Aunque no fuera de Fuera el mejor del mundo Para mí Porque se me ha grabado fatal Pero bueno, ahí está Ya sabéis Dadle like Comentate abajo que te os ha parecido Yo he dejado los links abajo De mi equipo De los canales de mi equipo Y también de Nexus Y la gente que estaba dentro del vídeo Dani, Duboch, etc Y de Peche Sobre todo gracias a Peche Que me ha acompañado como aliado Y bueno A ver si podemos hacerlo mucho mejor En la próxima ronda Me sentiré seguramente más seguro Por un equipo de categoría Que con el equipo FI Que no lo he tocado casi nada Así que bueno A ver qué tal Y ya sabéis Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Para estar atentos a todo el contenido Que voy subiendo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!